Hoy que revisé mi correo y mi discord me encontré con un montón de mensajes en los que me dicen que están preocupados porque un youtuber dejó entrever que la nueva guerra está distante y no muy segura de llegar este año esto básicamente lo estoy trasladando de lo que ustedes me están diciendo se ha pasado en sospechas porque durante el mes de octubre según ustedes dice el youtuber no hubo devstream y peor aún el youtuber dijo que no hubo comunicación oficial respecto a esto por parte de digital extremes al respecto me parece importante aclarar dos cosas la primera es que no sé nada acerca del vídeo al cual hacen referencia y tampoco es que me dedique a hacer críticas en relación a lo que dicen o piensan otros colegas en todo caso cada quien tiene sus propias maneras de analizar lo que ve y al final cada quien saca sus propias conclusiones y lo segundo es que hablando específicamente de la cancelación del devstream aquí si me permito decirles que si hubo una comunicación oficial por parte de rebeca a través de los foros oficiales del juego de hecho yo se los conté en el vídeo de noticias de esta semana así que sacar presunciones no sería responsable de mi parte ya que yo literalmente compartí la información de los foros y pues lo menciono solo para hacer ver de que si hubo un anuncio y las razones concretas del por qué no habría devstream aclarado lo anterior en este vídeo vamos a estar hablando de los últimos detalles que nos llegarán próximamente al juego previo a la nueva guerra así que bienvenidas y bienvenidos tennos como siempre un gusto que estén por acá les agradezco de antemano que se suscriban activen la campanita de notificaciones si es que no lo han hecho y no olviden que estamos en instagram twitter y twitch en esta última plataforma hacemos directos con sorteos espectaculares así que los espero por allá dicho esto comenzamos así como les dije en la introducción de este vídeo ya como ya les había adelantado de las noticias del 2 de noviembre esta semana conoceríamos la fecha de salida de la próxima actualización que de hecho será la última antes de la nueva guerra y que básicamente es una actualización preparatoria que nos llegará el próximo 11 de noviembre a todas las plataformas claro no estoy diciendo que la nueva guerra llegue el 11 de noviembre lo que estoy diciendo es que la actualización preparatoria y última de cara a la nueva guerra llega a todas las plataformas el próximo 11 de noviembre que podemos esperar en esta actualización pues entre otras cosas los cambios en la aplicación de las formas e inicio con esto porque algo de lo cual de una u otra manera ya veníamos hablando en otros vídeos y es que con esto se busca que nuestra experiencia sea más conveniente y es algo que la comunidad de hecho ya ha venido pidiendo desde hace bastante tiempo lo fundamental a saber es que cuando apliquemos una forma ya sea en nuestro warframe necramage o archwing las habilidades disponibles no se reiniciarán completamente ya que a partir de ahora serán determinadas por nuestro rango de maestría en pocas palabras si nuestro rango de maestría es 10 y colocamos una forma aunque el warframe vuelva al rango 0 nuestras cuatro habilidades estarán disponibles para ser utilizadas esto a diferencia de ahora que cuando colocamos una forma se reinicia todo y tenemos que ir desbloqueando habilidad por habilidad a como ya lo hicimos la primera vez eso sí tengan en cuenta que aunque tendremos disponibles las cuatro habilidades estas no estarán en el máximo de fuerza o sea en el máximo de fuerza si no que irán subiendo a medida que vayamos subiendo también el nivel otro cambio bastante llamativo tiene que ver con las incursiones diarias aquí básicamente sabemos que para poder entrar a estas debemos ir con un warframe rango 30 si no no podemos entrar a estas misiones sin embargo con la actualización todos aquellos que le coloquemos una forma a nuestro warframe podremos acceder sin necesidad de que dicho warframe tenga que volver a llegar al rango máximo o sea como quien dice podremos levelearlo en las incursiones eso sí con esto hay una restricción y es que sí o sí para que esto funciona como lo he mencionado debemos haber llegado o debemos haber alcanzado de previo el rango de maestría 30 en los diferentes rangos o sea del 29 para abajo la cosa va a seguir siendo la misma tienen que ir con un warframe rango 30 es un privilegio que tendremos todos aquellos que hayamos alcanzado el rango de maestría 30 los siguientes cambios que ya han sido anunciados van en dos sentidos el primero es sobre todo para facilitar la experiencia a los jugadores nuevos ya que una vez que concluyan la parte introductoría de board irán recibiendo una guía acerca de qué es lo siguiente que deben realizar algo que busca solventar la falta de tutoriales o dirección con respecto a todo el contenido que un jugador nuevo puede encontrarse y que para muchos resulta ser confuso la guía básicamente se resume a decir lo que se debe hacer a continuación y será opción del jugador si mantenerla activa o experimentar el juego por su propia cuenta el segundo de estos cambios porque les dije que todo esto iba en dos sentidos es que se busca facilitar la adquisición de objetos como amps o necramege o sea el objetivo es atenuar esto para que los nuevos jugadores tengan más rápido el acceso a las armas modulares y a su primer necramege en esto se ha dicho que podrán obtener piezas de amp mucho más ágil ya que las demandas de recursos no serán tan altas asimismo se aumentarán sustancialmente las tasas de caída de las diferentes partes de los necramege y por supuesto los recursos serán mínimos para el caso del farmeo y construcción del void rick algunos aspectos más a tomar en cuenta con esta actualización que nos llega el 11 de noviembre van encaminadas al tema del fashion frame de nuestro orbitador así que buenas noticias a los que hacen de esto una verdadera distracción que se traduce en bellas obras de arte y es que ahora se ha cambiado un poco la visualización del modo decoración y además contará con un modo básico para aquellos que simplemente nos basta con colocar el objeto y otra de modo avanzado para quienes son más detallistas con respecto a formas colores etcétera en esta misma línea de las decoraciones también se ha incluido un nuevo modo escala el cual por ejemplo permitirá que modifiquemos el tamaño de nuestros fluff Rebeca también ha mencionado que la actualización incluye además cambios en el dojo y la inclusión de nuevas decoraciones Asimismo algunas cosas más que podremos esperar son aumentos o nuevos aumentos o nuevos mods para los warframe Shaku, Lavos y Trinity un sinnúmero de correcciones de errores y algunas alertas que irán apareciendo durante todo el mes las cuales debemos ir completando si es que queremos estar listos para la nueva guerra aquí la principal recomendación es que se mantengan revisando su códice y en la entrada de la nueva guerra se aseguren que diga continuará por otra parte es indispensable que posean su propio Railjack y su propio Necramech así que los que aún no lo tienen vayan poniéndose las pilas porque la nueva guerra créanme que está a la vuelta de la esquina hasta aquí el vídeo jóvenes Tecnos como siempre les pido su amor Prime con sus likes con sus comentarios les recuerdo que pueden usar mi glifo dentro del juego totalmente gratis solo van a la tienda seleccionan canjear código escriben Tecno Forever todo junto en mayúscula y listo ya lo pueden reclamar desde opciones perfil y glifo las puertas de mis clanes tanto en PlayStation como en PC continúan abiertas para todos aquellos Tecnos que sean activos y sobre todo buena onda simplemente deben escribirme en el juego o a través de Discord y si no se han unido a esta plataforma en la descripción del vídeo encontrarán el link de la invitación les deseo un feliz día un feliz resto de semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto cuídense mucho